Música No, apretando a Taday para la parte de afuera y bacanapa, bacanapino y Taday puntero, Taday puntero, no le importa nada Música Pasó a Taddei y ahora Taddei va por adentro, va a buscar Gustavo, vaya Taddei, aguanta Carampino primero, Taddei, un espectáculo, la categoría espectáculo va Carampino. Taddei Taddei Auto de seguridad, se neutraliza la carrera, se enfría todo, se agarran la cabeza en el Sporting. Taddei Taddei Tratar de que no se tire y hacer la tijera, por ejemplo, en este tipo de maniobras, ya hubo un roce y empieza a friccionarse la lucha por otro lado. Taddei 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 Tadde ¡Gracias! 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 Es increíble, hicimos todo bien, Canapa tenía muy buen auto, muy buen piloto, pero Gustavo jugó todo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!